Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 5, episodio 28, el que en teoría, en teoría solo, va a ser, me cago en la leche, el episodio final de Final Fantasy 5, he estado, no he estado leveleando, pero vaya, se corta, no he estado leveleando, pero he estado pseudo preparándome un poquito, vaya, me ha estrujado, pseudo preparándome un poquito, es decir, tendría que haberme quedado para aprender el estrujamiento, el caso es que, tendría que haberme quedado para aprender el estrujamiento, el caso es que me he equipado con cosas, me he comprado cosas y sé, he leído en la guía cómo derrotar a todos estos tíos, así que vamos a derrotarlos uno por uno, primero a este tío, a este tío hay que hacer mucha magia, el físico da completamente igual contra él, así que hay que hacerle Blancasantus, invocar Bahamut e imitar, no se puede hacer otra cosa, hay que matarle con mucha magia, porque este tío tiene una esquina muy grande, entonces con esto va a hacer falta otra, oh, verdadera forma, vaya, ese es el bicho, bueno, este tiene que matarlo de un golpe, se puede matar de un golpe, lo he leído, me da igual, si hacemos, vaya, algo tan maravilloso como es invocar a Odín, que muere de un golpe, Blancastrugger, y ya está, hubo menos, bien, la visión, bueno, le vi, le he puesto ni, oh Dios no, que hay más, ay, pues esto no lo esperaba, ay, que hay tres, eh, ah, pues voy a morir, no, espera, hay una forma de regresar, ajá, claro, si hay que matarlo de un golpe, un momento, uuuh, que desastre, el caso es que no planeaba esto, pensaba que solo había uno en realidad, y ahora en teoría con Odín nos lo quitamos de encima, si, yuraevis, zaka, uuuh, quita, 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 no me toques, vale, bueno, estos bosses son todos lo mismo, así que no, no me pegaré más con ellos, vale, ahora está este, que en teoría no lo hice mal, en realidad, contra el mago este, no lo hice mal, lo que pasa es que no tenía, tenía como el nivel mal, tenía como, ahora tengo 36, 35, 36, 34, o sea que, en caso de que matara a alguien, solo sería, a Krahil, la que menos me interesa que muera, en fin, vamos allá, bueno, azul magia, nivel dividido, vaya, bueno, vamos poco a poco, solo me queda una invocación de Bajamute, a la maga blanca, además, es que elixir es, no, E3 en realidad tampoco, esto tengo que usarlo, en algún momento, es que no tengo nada, viejo, lo puedo intentar hacer, viejo, y en la cosa esta, ahora todo es matarlo, sin magia, ahora todo es matarlo, sin magia, ¿qué? 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 si es que yo que sé, tampoco, tampoco, venía muy mal, vengo muy mal preparado, este tío, ¿eh? este tío me destroza siempre, te puedo lanzar mierdas, te puedo lanzar ceniza, su origen normal, aquí, ¿en serio? qué desastre, va, venga, pues, hasta luego, no hay nada que hacer, me va a matar, bueno, de perdiosa al río, defensa reducida, ¿para qué le lanzo nada, si hace eso mil veces más? ¡ay! me hizo viejo, ¿me dio? no, es que, creo que invocar es mejor, no, vamos a invocar a Fénix, y así la revivimos, Fénix cuesta 99 puntos de magia, ¿eh? cuesta un montón, bueno, eso le afecta a Faris solo, ¿no? sí, bueno, se puede curar, no es mayor problema, de hecho deberíamos curar Faris, ¿qué ha sido eso? ¡ah! nos ha dejado ciegos, ah, bueno, da igual, tampoco tenemos, no sé, no hay un cura más más, en este juego, ¿no? el cura más parece lo máximo que se llega, ¿eh? un cura más ¿no? que tuás fuerte, ya me ha quedado claro, céltima tan fuerte, en este lado, no puedo usar una ultra poción, Uy, esta no la puedo usar, pero si en el. Para que vea. Bueno... Adios mis puntos de magia. Me deja un helixir en todo esto. Esto es el problema. ¡Ay! Me he paralizado. ¡Venga ya, hombre! Pues yo que sé. Es que no muere. ¡Basta ya! Me queda un Bajamud solo. Bueno, dos. No voy a gastar otro Elixir, ¿eh? Si no lo mato, paso de este hombre. Tiene mucha defensa mágica. Es que es la cosa. ¡Muere ya, por favor! ¡Basta! No le he quitado nada, ¿eh? ¡Me cago en la leche! Que no muere, ¿eh? A ver si le aplico muerte. Ojalá. Guardia poderoso. Se ha puesto defensa, ¿no? ¿Cuántas veces le tengo que hacer Santus hasta que muera? ¡Setecientos! Solo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya desastre! Este es pequeñito, ¿eh? Este tampoco... Como no le tenemos un Fuma... ¡Es que tengo cinco, tío! ¡Vaya, yo que sé! ¡Cero! ¡Perfecto! ¿Cuánto día te queda, amigo? A ver... ¡2300! ¡Vulnerable al veneno! ¡Vulnerable al veneno! ¡Vulnerable al veneno! No tengo nada de veneno, ¿verdad? Nunca lo he tenido, creo. ¡Oh, proyectil! ¿En serio? ¡Vaya! ¡Para que te quedan 2000, leche! No puedo tirar nada ahora. ¡No! Pues estos 2000 no sé cómo se los voy a quitar. Con Santos, supongo. A ver, ¿esto hace daño? Ahora es como sea, ¿eh? Que le quedan 2000. Venga, por favor. ¡Ah! Lo ha prendido él. ¡Ah! ¡Aprende los hechizos que le tire! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Eh, tío! Es muy fuerte este hombre ahora, ¿eh? ¡Mira eso! Ha aprendido a ero más. ¿Cómo le hago veneno? ¡Pone vulnerable al veneno! Vale. No hay que hacerle magia azul. ¡Nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! A ver... ¡Ah! ¡Encantar la espada con Bío! Con un mago negro, vale. Sí, pues lo vamos a hacer así. Full Bío. Ah... Faris puede hacer... Un momento. Faris puede hacer la magia negra... Bío. Sí, sí que puede. Ok, pues hay que ir full Bío. Eh, vale. Sí, creo que no. Ah, bueno. Que nada. Que no nos ayuda. Estáis más aquí. ¡Venga! Full Bío. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Perdón? Oye, amigo. Basta. Eh... Las armas. Ay, que no me... ¿Porque tengo tan poca magia? ¿En serio tenía tan poca? ¿Really? Ok. Vulnerable al veneno. Me pregunto qué significará. ¿En serio tenía tan poca magia? Ah... Joder. Que mala suerte. ¿Estás contigo? Ah, sí. Ahora pierdo la otra. Ruff. ¡Ajjjj! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Aquí me lo he hecho a mí mismo! ¡Ay, qué tonto soy! Madre mía, que tonto soy Necesito dos magos blancos, eh Con dos magos blancos todavía A ver Ah, no puedo hacer bio No, no puede, parece No tiene poder suficiente Como maga negra sí, pero como maga blanca no Nada, la voy a morir, pero Madre mía, pues se hace así Madre mía, pues sí que la ha quitado Sí, pues se hace así No, es que tampoco importa mucho Le quita seis mil, pero Le quita seis mil por toque, pero Uf, a saber si consigo matarlo antes de que De que tal Es que ya se ha puesto el guardia ese Es que ahí quita mucho menos Creo que no renta hacer nada Atacar Para quitarle un poquito No, tío, siempre hace lo mismo Oh, ha fallado Mi 600, es que cuando se pone la defensa esa Le quita nada La magia esta de disipar funcionará Contra él No les ha funcionado, a ver A ver No, no le he quitado la defensa a esa mágica Sigue Lo que hace un santus y ya está Si hacemos con full bio y los mantengo más o menos vivos Puedo hacerlo, creo Pero, uf Uf, pesado es Me pongo la maga negra Y hacemos bio Es que ahora no le quito nada, eh Cuando se puede Cada vez le quitas menos ¿Cuánto le queda? Cuatro mil, es que aún le quedan cuatro mil, colega Muy exagerado esto, eh Cuatro mil No, si es que ya Es que ahora se que le quito Menos de cien por golpe Es que Y ceguera No, no, ya no hay nada que hacer ya, pero Ostras Ostras Qué difícil es este pavo, tío No, nada, dice eso que Ojalá se matara a sí mismo En la guía pone eso Que le pegues con Que le pegues con veneno y con bio Si la profesión de Elena Hacemos mago negro Puede hacer No, la de Sí, la de Elena Hacemos mago negro En teoría sí que puede hacer Eh Se flanca, por ejemplo Ah, por el espejo Lenora puede hacer Bío, ¿no? Un sub Espero Si no hay poco que hacer Estoy perdiendo un montón de tiempo Con este boss de mierda Que ni siquiera es poderoso Es solo muy inconveniente Joder Empezamos bien A ver, un momento Oh, pio Eh, frenar más Tú no puedes Tú no llegas hasta bio Pero sí, toxis No sé si funciona Yo, ah, no Es que falla Es que falla No, no No Ethereum ¿aaaaan? Un sentimiento Esto necesita Se quiere ¡Oh, está ¿Ves? ¿Ves? Ahora Ves ¡Ay! ¡Leche! ¡Tenía el espejo! ¡Tenía el espejo! ¡Tenía el espejo! ¡Ay, qué error! ¿Qué? ¿Por qué Leviara es un múltiplo de 4? ¿Qué? Ah... ¿Dónde me lanzaron más? Para lo que vale ¿Qué? ¿En serio? Ah, no, es Aeromass Aún así lo ha matado ¿En serio he fallado el golpe? Desde el temporal Ha fallado ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Pues ya te he reventado Que si no se pone la defensa está bien No sé Ya está, si no tenía tanta vida Era lo de bio ¡Ah! ¡Negra nivel 1! ¡Perfecto! ¡No me interesa! ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Un punto de guardado! ¿Qué hablas? ¿En serio? ¡Ostras! ¿En serio? ¡Qué lástima! ¡Ojalá lo hubiera sabido! ¡Aquí hay un punto de guardado! ¡Ojalá lo hubiera sabido! ¡Un punto de guardado! ¡Ojalá! Pues nada, ya está ¡Hala! ¡Hemos hecho esta zona! ¡No me interesa! ¡Bueno sí! No sé! ¡Aquí hay un punto de guardado! ¡Hemos hecho esta zona! Perfecto si, escuchaste una palabra Double khi- ¡No llegaste al golpe de no idioticismo! No,ja dos, no nos 꺾ás No me interesabearate Que pegáis el vino con lawości- ¿Sí? A ver Una profesión Ahora vamos a volver a la imitadora ¿Qué teníamos? Teníamos azul Teníamos aprender Y teniamos... Teniamos Gaia. ¿Qué voy a poner? En vez de aprendizaje voy a poner blanca. Y fuck it. Venga, venga, venga. Lo consigo. Puedo coger el cofre sin tocar a este señor. Chinelas rojas. Como estas. Las de toda la vida. Las chinelas. No me podria despegar. Si. No me lo sabes. Vale, vamos a poder. Vamos. Podemos tomar agua. Creo que no tienes- Está bien. No hay. ¿Para irnos? Si. Vale, pues ahora nos toca derrotar a... Dos bosses y al final Uno de esos bosses sí que deja Una zona de guardado Que es al que vamos ahora Primero vamos a este, que es como en teoría menos difícil Luego al de la... O sea, ahora vamos al de la zona de guardado Que en teoría es menos difícil Uy, no me interesas Y luego vamos al otro Madre mía, que palizas Ay, no le he equipado nada a esta tía Equipo plena, optimizado, perfecto Pues eso, vamos primero al que me deje guardar Guardamos con la cabaña Vamos a poner otro Lo intentamos matar No sé si lo mataré Porque es bastante complejo Este es este, este es el complejo El otro está para arriba Que ya luchamos contra él en realidad Pero nos destojo Venga, 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 venga Aquí, uy, ¿dónde es? ¿Es ahí? No me interesa No, no hagas eso No, no hagas eso Es horrible No, no hagas eso Es horrible Es horrible ¿Me enteres aquí? ¡Vámonos! ¡No, no, no, no me lo vas a zombie! ¡No! ¡No! ¡Porque es tan gratuito que me haga zombie! Ha sido súper gratuito. O sea, creo que tengo objetos para curar el zombie, pero ha sido muy gratuito, ¿no? Agua bendita. Ha sido súper gratuito. El zombie, en plan, yo qué sé. Que no es algo que yo pueda curarme con toda tranquilidad. Bueno, es aquí. Estoy completamente al máximo. A ver... Vale, a por el... ¡Uy! Me he equivocado en una cosa. ¡Hola! Me digo que es una cosa. No me he puesto... No me he puesto el ceginage. Uh-huh. That's a problem. Eh... ¿En serio tan pronto? No, ahora me mata. Ya está. He muerto. Se acabó. What? ¿En serio empezáis así? ¿No es como súper injusto? What? 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 Qué desastre. Ah... O sea, la idea es matar a los cuatro bichos esos a la vez. ¡Ay, no! No me lo creo. Quiero imitar siempre al último. Le dirías matar a los cuatro bichos a la vez. Entonces con ceginage y con el mega fulgor y mega fulgor lo haces. En un turno. Ahora no creo que lo haga. Bueno, tampoco ha hecho tanto. Joder, es que si lo hacen los cuatro, tío. Es que si lo hacen los cuatro no hay nada que hacer, eh. Pues nada, tío. Yo qué sé. Como quieras. En teoría en un turno lo haces. Si los tienes a todos vivos. Problema que... Mira eso. ¿En serio cargo con el zombi? Qué asco. Ahm... Vale, entonces ahora. Habilidades. De Levi. Ponemos aquí... Eh... Zeinage. No le he puesto ninja para lanzar cosas, sino porque el daño base es mucho más alto. No me hagas polvo zombi o te rompo. Si se pone el corazo. Me la he puesto dos veces porque el ninja ataca dos veces con esa espada. Lo he puesto dos veces porque el ninja ataca dos veces con esa espada. Con esa espada ataca dos veces. Y basta. Quiero huir. Gracias. No, 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 no... Tú no hagas nada de momento, Faris. No me hagas el counter. Vale, y en teoría deberíamos matarlos, eh. De verdad las barreras están rotas. Ah, pues no. Muy bien, pues no. What the fuck? Aquí pone que tienen mucha menos vida. Cada una 8.800. ¿Cuánto le he quitado? Más de 8.000 seguro, eh. Me cago en la hostia. Más de 8.000 les he quitado seguro. Pues nada, tío. Otro Feginage. Ala, fuera. Mis barreras, soy invencible o sé qué. No me dejé otro ciego, no me interesa. Sí, ahora se va a poner nervioso. Bueno, a este lo he dejado en ciego. Me va a matar, pero porque parece que es como muy injusto. No me gusta nada, tío. Me veo que para este vamos a tener que farmear dinero, eh. Para el Feginage. Nada más, eh. Si te lanzo algo, voy a fallar. What? ¿Por qué haces dos ataques seguidos? ¿Qué me estás mintiendo? Basta de mentirme. Basta de mentirme. Me hace dos ataques, mirador, cabrón. Venga. Bueno, algo hace. Ay, basta. Me ha matado otra vez. Bueno. A lo que haya. No sé cuánta vida tendrá este señor, pero... No parece que lo vaya a matar. Bueno. Ha estado bien. No ha muerto. Madre mía. Ay, Dios. Es que... Ah. Por lo que parece es eso. Lo que tiene que ocurrir... Es que no me... Es que es eso. Es que hay que matar a las... A las cuatro... Barreras en un turno, pero no se puede. No les quito suficiente. En un turno. Mira, les he quitado dos mil cuatrocientas. Aproximadamente. Más tres mil. Joder, en serio. Tiran ellas antes. Pues ya no hay nada que hacer. Si tiran las cuatro antes, ya es que no hay nada que hacer. Es que no se puede hacer nada, tío. Yo qué sé si haces eso. Ah, me mató encima a la... A la... A la maga blanca. Madre mía. Si es que... Si una me la voy a comer, sí o sí. Si una me la voy a comer, sí o sí. No hay nada que hacer. Si una me la voy a comer, sí o sí. No hay nada que hacer. Si una me la voy a comer, no hay nada que hacer. Porque leche es que... Es que te quita... Es que te quita un montón. Te mata a uno seguro y a los dos te los deja hechos mierda. En un turno. Todos los tiegos. Mira, te voy a tirar cosas, o sea... Te va a matar lanzándote mierda. Además, dos ataques. O si fuera poco. Un momento. Ah... Bajamut. ¿Me voy a poner espejo? Ah... Más que debería invocar al carbúnculo. En realidad, debería... Invocar al carbúnculo. Necrojo, hombre. El santus te tiene que hacer daño. Por simple estadística. Bueno, está bien. Ah, muy bien. ¿Por qué le ha quitado tanto a este hombre? Ah, pero qué sé, tío. ¿Quieres la Excalibur? Te la tiro, ¿eh? Una charrúnica. Venga. A quien le pega, lo mata. Vale. Ah... ¿Qué? No puedes matarla. Ah... Que la mata así de gratis. Pero qué me estás contando. ¿Por qué eres tan injusto? Santus renta, ¿eh? Creo que quita bastante más que... Que el Mega Fulgor. Debería tratar de imitar a Santus. ¿Quitas, tío? ¡Hoy va! Claro que sí. ¿Qué? ¿Kilgamesh? ¡Lo logré! Esto... Hola. ¿Sorprendido de verme? Ah, si me hubiera dejado en la estacada. Se me recordaría como un gusano. ¿Crees que ibas a permitirlo? ¡Vamos! Eres un bocaza. Así tantas ganas tienes de luchar. Puedes ser el primer en morir. Ah, muy bien. Ah, pero va conmigo. Oh, de veras, tu prueba. Durarás menos que un caramelo en la puerta de un colegio ante mi espíritu ganador. Ah, van. ¡Kirail! Tu abuelo era un tipo muy fuerte. ¡Abuelo! Y tú, Faris. Tienes que enamorarte de algo. Intenta comportarte como una mujer. Si es que sabes cómo. ¡Eh! Oh, pues maravilloso. ¿En serio? Oh, qué guay. Eh, se pegan entre ellos. Es mi momento. Ah, a ti. Hay que ayudar, ¿eh? Hay que ayudar. ¡Lena! Siempre tan bondadosa con los animales. Nunca pierdas ese corazón puro. Y le di. Quería enfrentarme a ti una vez más. Mano a mano. Tienes compañeros admirables. Te envidio. Gilgamesh. Vaya, al final era bueno. Fíjate. Se está curando algo. Hay que matar al otro, ¿eh? ¡Ya basta! ¡Que muere! Hostia, como me lo maten. ¡Uf! Creo que esa frase es mía. Ah, ya está. Ah, bien. Ah, yo pensaba que tendría que hacer algo más. Ah, y bien. Punto de guardado. Gracias. Maravilloso. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Qué mal me he pasado? Vale. Nos queda... Eh, nos queda lo otro. Vale. Nos queda el último boss. Eh... Vamos a pasarlo mal. Vale. En teoría, para el último boss, tenemos que equiparnos con unos objetitos que tengo aquí. Que he comprado en la tienda esta. Porque si no, de un ataque te mata. Que es como un ataque muy poderoso. Y si usas esos objetos, en teoría, le vences. No en teoría, pero... Uh, qué miedo. No les quiero atacar a estos, porque si les ataco me... Me hacen descarga mental. Que también me la hacen, pero yo qué sé. Basta. Solo a ella, ¿eh? Qué fuerte. Ok. Se viene. Eh... A ver, ¿cómo vamos de habilidades? Bueno, a ver. Equipo. Levi. Han ido de coral. Este es. Es el de coral. Nos tenemos que poner todos el de coral. Que refleja... Absorbe daño de agua. Pues este bicho como que hacía un ataque de agua. Entonces si te lo pones... A ver. De coral. Sí, lo tenemos todos ya. Ok. Ah... Habilidad... Venga. A ver qué sale. Shinryu. Hace tsunami. Muchas veces. Lo hacía como muy seguido, me acuerdo. Entonces ahora lo que hace es curarme. Del todo, además. Vale, esto es bastante injusto. Pero te lo voy a comprar. No sé por qué. Te lo voy a comprar. Lo de la ruleta. Pero bueno. Cómo es el dragón este, eh. No es un huevo. Bueno, este tiene como mucha vida, creo. Ponía por ahí. Que tiene mucha vida. ¡Ay! ¡Ay! Bien. Tres mil. Y más cosas. No sé. El anillo era necesario. Pero aún así. Me cago en la hostia, tío. Pues basta. Oye. Oye ya, eh. Bueno, pues nada. No te voy a matar, eh. Venga. Que te cunda. No te puedo matar, eh. No se le puede matar. Es muy poderoso. Bueno, yo no puedo matarle. Es muy poderoso. ¿Cómo se nota que la ruleta es mentira? O sea, no hace ruleta. Te mata y ya está. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Te mata y ya está. Bueno, que sí. ¿Qué paso de este hombre? Que no puedo matarle. Que vamos a matar a este y ya está. Vamos con todo contra este y se acabó. Muy bien. Muy bien. Literalmente el mismo tío. You versus the boy he tells you not to worry about. Literalmente el mismo dragón. ¡Qué fuerte! Bueno, este. Vamos a por ti. ¡36 guiles! Que me quedan 36 guiles. Pues nada, tío. Te voy a lanzar absolutamente todas las armas. Hombre, sí. Si total ya es el final, le tiro todas las armas. Pero que me hace gracia. Es que no tengo guiles. A ver, un momento. Bueno, da igual. Vamos a usar un... Un éter. Venga, ya. No quiero curarme otra vez. Se acabó. Uh, vámonos. No me ataques. No quiero curarme otra vez. Uf. Bueno. Vale, ahí. No, si tengo objetos, tengo un montón. Ahora, vámonos. Ahora, vámonos. A ver. Eh... Habilidad de Levi. Chico, yo que sé. Ponte embrujada por el simple hecho de que no te sirve nada el ceguina de, porque no tenemos guiles. Y luego la habilidad de Elena. Azul, blanca y Gaia. Venga. Y el resto igual. Venga. Venga, hay que echarle huevos. Empaca ese. Otra vez. Hay que hacer esto. ¿Otra vez? No lo habíamos guardado. Esto no lo había hecho ya. Bueno, vale. Si voy cuando me aparte. Desapareció todo esto. Un momento, luego os atiendo. Os dejo con esta maravillosa animación, pues que estoy con otra cosa de WhatsApp. Vale, ya está. Eh, sí. Todo esto ya lo vimos la otra vez. De hecho, yo he pensado que eso, que cuando había salido y había guardado, no se había guardado esto. O sea, que sí que se había guardado esto. No tiene ningún sentido, pero... Yo que sé. Podría ser. Ay, pues que era la rabia. Me ha dejado al final dos bosses por matar. El Sinryu ese, que es como muy poderoso. No me he cambiado el anillo de coral, ¿verdad? Creo que no. El Sinryu ese, que es como muy poderoso. Y el otro, el que se... El que era literalmente... El que era imposible de matar. Había un boss que era como imposible. El Omega, el... Ya cuando masterías el juego al máximo, ya que lo haces como 9000 de daño por golpe. Que eso yo lo he visto. Y es como... Basta. Deja de jugar tanto este juego. Ay, que sí. Que ya vimos esta animación. Que no me apetece poner las voces a los personajes. Que creo que se acabe ya este juego. Y empezar otro. Que me ha gustado, pero... Pero tiene sus cosas. Joder. Papá. No sé cómo se llamaba ese tío. Ya me ha sido una hora, creo. Sezak. Kelger. Y Galuf. No, no voy a poner la voz de esa chica. No ahora. Luego, ya cuando matemos al boss. Uy, que pesado. Uy, que pesado. Que ya colega, que ya me has contado esto. Ya me lo has contado. No, no me interesa. Ponme ya, es de... Que lo mate y ya... Me va a destrozar, pero... Ya veas cómo me destroza. Lo mismo me destroza, ¿sabes? Lo mismo no lo mato. Mi idea es que sí, pero no lo sé. No sé si lo vamos a matar. Yo lo voy a intentar muy fuerte. Venga. Lo puedo quitar el anillo. Tengo los anillos de coral. Ah, no, no los tengo. Bueno. No me mates. Por favor. Hola. En teoría, estas te bajan la vida a poco a poco. Oye. ¡Aquí! Eran... Me he... ¡A la fuerza, Orka! ¡Aquí! ¡Ay! Casi me he curado todo lo que me he quitado. Debería primero algo así como prisa más. ¡No me lo creo! ¡Uy, qué tonto soy! ¡Uy, qué tonto soy! No me lo creo. Es que nunca me acuerdo que la prisa de esta se refleja. ¡Madre mía! Que ahora es como muy rápido. Y bastante inútil, la verdad. Es death, por favor, ¿eh? ¡Es verdad! ¡No me acuerdo de ese chizo! Oye, basta. Eso creo que se curaba con la cinta, ¿eh? Bueno, a ver si he adivinado qué vas a hacer. Ah, pues ya que sé. Estás que va contento, ¿no? No, a ver si no. No, no. Creo que me tenía que poner las cintas. Para que eso no me afectara. Pero eso es como muy tocho. Es que le he puesto prisa porque soy imbécil. A ver, soy imbécil. Vamos a partir de ahí. Luego. No, no. No puedo poner cintas. Pues eso se pone aquí. ¿Cuántas cintas tengo? Ah, que las he vendido. No, no las he vendido. Cinta, ¿ves? Ah, tengo dos. Ah... Uy, ¿quién puede llevar cintas? What the fuck? What the fuck? ¿Por qué no puedo llevar cintas? ¿Desde cuándo las cintas requieren un trabajo? ¡Aprendiz! ¡Aprendiz y bailarín! ¿Qué me dices, amigo? Un momento. Eh... ¡Dos habilidades! ¡Oh! ¿Qué hablas? ¿En serio? ¿Dos habilidades? ¡Ay! No tengo lanzar, pero... ¡Ay, mierda! ¡Ostras! ¡Qué asco! ¡No tengo lanzar! Ah... ¡Meh! ¡No tengo lanzar! Lo saco de... ¿No sabías que eso se puede ayudarla a hacerse a... ¡Te lo reconozco a hacerse a hacerse el ca prefiero de whoa! Amido! ¿He reto de sponge suas��as, A-Mio? ¡¿Meh?! ¡ستos crushing! Esto tiene sus problemas, ¿eh? No te compré ningún... bastón de cosas. Ah, es el lanza santus. Perfecto. Ah... ¿comenda peor hechizo elementales? Esto está siendo muy absurdo, ¿eh? Es que lo peor es que no va a funcionar, creo yo O sea, que va a ser magia, pero chunga Nivel 6, ¿ves? No es nivel 7 No, espera, porque a Fari sí que le ha subido de magia Sí, a Fari sí que es maga blanca a tope Sí, sí, bien Ah, eso tenía dos cintas encima Entonces, ¿qué cambio? Te dejo como roja En realidad te voy a dejar como blanca y ya está Perdón por todo esto, pero creo que tengo que hacerlo Me la jugo, no es bastante luz, es que tampoco voy a atacar Es que solo tengo dos cintas, la cosa Es como esto igualmente Tampoco, bueno, es que Bueno, entonces a ti te convierto en En ninja Y te pongo la embrujada Se optimiza Y a ti te pongo normal Claro, pero es que entonces no puedo imitar No, no, prefiero imitar Sé tu imitadora Nivel 1 Eh, pues que va Va a ser esto un desastrazo Esto va a ser un desastrazo Esto va a ser un desastrazo Así de buenas Así de buenas Eh, es que no Es que tengo que gastar dos Dos en esto, tío Es que quita mucho menos Es que Krayl ahora no es Es que no es invocadora Es que esta mierda no vale nada Me cago en la puta Me parece súper injusto esto, eh Ese ataque Pero no sé No sé Tampoco le estoy quitando nada, eh Lo estoy haciendo No hay menos Cuento con la gracia Que de vez en cuando No hace ese ataque Porque ese ataque me destroza Espera, no voy a lanzar algún Para que imite No, es que entonces voy a perder Un turno Ah, yo que sé Pegar y ya está A cambio de sus armas Ya no tiene las dos Las dos espallitas Es que sin ese ataque Es una mierda Este hombre, eh Mira, eso Si es que le estoy bloqueando todo Eso sí Como haga el ataque Pues, pues fuera Ya me he quedado sin Bajamut Ay, he hecho la lanza Oh, que mal lo estoy haciendo ¿Cómo hago ahora que Krayl Recupere puntos de magia? What, que bueno Lástima que no vaya a ocurrir En teoría se le hace daño Así que yo lo hago No me la mates Basta Basta Si me pongo espejo Porque me pongo espejo Si no me pongo espejo Porque no me pongo espejo El caso es estar descontento Te tengo que destrozar Colegas Lo siento Amigo, es tú o yo Venga ¿Por qué no? No Sí, no De hecho bien He imitado lo que quería imitar La magia santa le hace daño Bueno, es que viniendo La magia blanca Hay que Oye No No puede ser Tío Que ese ataque es indestructible Que ese ataque es imparable O sea, te mata Y te hace eso O sea A ti te queda atacar Poco más No me te podría poner el este Que haces esa de santus Y lo intentamos Es que me cuesta dos turnos Curarla Eso me queda un puma No es nada Que sé que tienes otra fase Colega Que lo he leído en la guía No te puedo con esta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esto? Ah 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 Leo por ahí Que parece que esto va a ser imposible Así que Jugaré fuera de cámaras Y cuando lo mate Voy a farmear Y cuando lo mate Haré el siguiente episodio Lo siento Un salvador esta próxima Es que no puedo hacer más Es muy fuerte O sea No me jodas Es muy fuerte este tío Yo que sé Es que no le hago nada Es que con el hechizo Dice que me equipe con cintas Todos Para empezar eso Todos con cintas De Silvers No hello Y ya No lo sé Yo soy el hemato No Es que tiene que ser Nele No lo sé No me jodas Y voy a papás con cintas. El problema de esto es que si mato a esta fase gastándolo todo y luego hay una segunda fase me va a destrozar la vida. Espera, voy a hacer Omnicura. Estoy tirando los Fumas Shuriken. Si farmeo y cojo un montón de guilds, tanto para subir mi nivel como para muchas cosas. Yo creo que se puede. ¿Ana por qué no me está haciendo el hechizo ese? Es que si me lo hace no tengo nada que hacer. Y si me hace Meteo igual. Es que son muy poderosos. Están muy por encima de mi... ¿Qué es eso? Es que estoy esperando el momento en que me haga Meteo y si me hace Meteo pues ya no tengo nada que hacer. No, si lo mantenemos así en jaque por el... Por haber hecho todo, por haber hecho el freno y el otro, si lo mantenemos así en jaque puede hacerse. Es que tiene como también mucha vida. Tiene mucha vida y le quito muy poco. No, no me quita nada, ya digo. Si no hace la cosa esa no me quita nada. Pero luego vendrá la segunda forma y... Me suena que no. Ah, ya está. Segunda fase. Venga, vamos a verla. Este quedó atrapado. En el vacío. Tengo a Craig sin magia. No, ¿por qué? Yo iba a dominar el vacío. ¿Cómo ha podido? El vacío te domina a ti. Siempre hay un mago poderoso que está... Siempre hay algo que está por encima del malo. Siempre. Todos los Final Fantasy así. Siempre hay un malo que está por encima del malo. Venga. Sal, guapo. Ay, mi madre. No lo he visto, no sé cómo es la forma. Soy Neo-Exteth. Los recuerdos, dimensiones, existencias. Todo esto se transformará en la nada. Entonces yo también podré desaparecer. Para siempre. Ah, vaya. Sabes que es lucha final cuando el escenario es... Así. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapo eres! ¡Ay, Dios! Tienes un montón de concubinas y de zombies y de cosas. ¡Ay, Dios! Pero qué guapo eres. Nada, hombre. Si hay que ir con todo, se va con todo. Muy bien. Buena magia. He fallado, ¿no? ¿Qué haces? No hagas eso. 144. Ah, me lo he hecho a piedra. Es que no me lo creo. ¿Por qué me odias? No hagas eso. No hagas eso. No, eso lo hagas. ¡Bum! ¡Cuidado! ¡Está con todo aquí! ¡Pum! No voy a ganar objetos... No voy a ganar objetos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú le crees? ¿Tú le crees? Al Majesto Y me mata instantáneamente 1600 y ya está ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, voy a Farmear, voy a conseguir algún que otro objeto Y voy a grabar cuando me lo vaya a pasar En el mismo episodio, vais a ver un corte Ahora, pero nada, hasta luego